Los matamos, son novatos, sheta, foca, ritmo incomparable con la mierda que te aloca El toque te toca por la loca que provoca, con el beat de Redman mi estilo nunca agota Ando por el barrio, el veces medio torpeado, cogiéndole a trago a tu chamba algún telao Los culos bonitos me tienen hipnotizao, pero si te pegas mucho me ven cerebrao Digo tu verdad, una malla que maldad, tu vestido no me agrada vaya para allá Pero eso no significa que no debo a dar, de maldito trago a chico cuenta que hay Fota, nigga, la música viva, cría el cuervo si te sacaran las putas tripas Trata a los demás como te trato la crica, eso significa que me follare a tu chica Fuera mala vibra, bota esa maldita pipa, si andas así cociado mejor vete pa' la esquina Y la puta policía que fastidio diga, un poco de música si llego a las mil vigas Mucho peladito quiere montarla de loco, no te estalles que la gente no come de rostro El estilo de bill es lo que me pone loco, saludito pa' mi gente que me te alboroto Suelte B, suelte B, fuck that shit, otra vez clean baby, prueba baby beat Lo hacemos en frío a la hora de dormir, rap de 18 es lo que me gusta a mi Irica y la gente que se une para estallar, desahogarse en rap es lo que te ayudará Blanco, negro, bueno, malo, pero es la que hay, si tu fallas en la mala se te devolverá Malditas mil patrañas de los fucks de fogotea, si no lames culos pues tus jefes te patean Y no hay más que hacer pues me voto pa' la vea, no soy de esos tipos que se jodan las troneras Ah, ah, las troneras Oh, niga, oh, oh, niga, niga, las troneras Con terca furra Ay